Vamos a conversar en el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil con Blanca y también con Patricia, ellas son del grupo Buendía Vida donde nos cuenta justamente esta actividad que se está realizando en el día de hoy. Estamos acá en el día de hoy que es 15 de febrero para recordar y concientizar y visibilizar el cáncer infantil. Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Entonces queremos que la gente visibilice esta enfermedad que existe, que hay que hacer los controles pediátricos, aunque lo vean bien a los chicos, lo mismo hay que llevarlo porque cualquier tacto que hagan las glándulas, que si están duritas o ven un moretón sin haber caído o golpeado, ya es algo que llama la atención. Entonces nosotros estamos para contar eso, para contar por qué hacemos esta actividad y que no pase un 15 de febrero desapercibido. Porque ese es nuestro objetivo, prevenir, comentar a la gente del trabajo que tenemos nosotros. Estamos entregando las cintas de color dorado, el cáncer infantil se representa con este color porque representa la importante lucha que realizan los niños contra la enfermedad. O sea, la valentía de los niños se representa a través del color dorado. Ese es, digamos, el punto fundamental. Y otro punto fundamental que queremos visibilizar es la necesidad de contar con médicos, pediatras, oncólogos en la provincia de Santa Cruz y las diferentes especialidades que nosotros no tenemos para ningún tipo de control oncológico pediátrico dentro de la provincia de Santa Cruz. Esto también hay que visibilizarlo porque los niños deben irse y dejar su lugar, dejar sus amigos, dejar su familia para irse de derivados para los tratamientos y para todo tipo de controles, con lo que implica ya el sufrimiento de la enfermedad, también tener que alejarse de su lugar, de su casa, de sus vínculos. Entonces eso igual es importante poderlo visibilizar. Por eso la organización internacional sugiere que los tratamientos de los niños con quimioterapia generalmente se hagan en lugar de origen para que no pierdan los contactos y además tenga su vida normal. Vaya a la escuela, juegue con los suyos, porque dentro de todo tiene que seguir haciendo su vida normal. El tratamiento no es tan invasivo, tomado a tiempo, ¿no es cierto? Y la familia está conteniendo a ese pequeño.